Este es el actor de la letra a língua al colectivo, el son del muro. Estás respondiendo, un minuto y más. ¿Puedo contar con él? El son del 41 años, vuelve a nuestra sala. Y viene con el corazón en la mano y con lágrimas que nosotros. Este colectivo lo tenemos muchísimo. Yo no sé si es que hay que tener acá. Y al colectivo, la idea va a ganar. Es un hombre que me emocionó, es de mi casa. Aquí me viene bien, porque tenía el cariño de él, porque ahora me envió con ellos a con su historia. Somos mis aguerros de corazón San José Pino, corazón de Sonero. Es para mí un honor estar con él acá y presentarles a ustedes con esta clase de historia, con cualquier sumo de historia que quieran, a la instalación de él que les dais. Bueno, para nosotros es un honor contar a los maestros que empezaron y me causó un poco de extrañeza. Y me causó un poco de extrañeza, porque me preguntaron a ustedes quién es el autor de la letra de los maestros actuales. Yo creo que me sorprendió que todos, no hay gran una sola voz, porque lo han tenido ustedes siempre en sus tarjetas de control. ¿Los no hacíamos otro otro día? Yo creo que es muy interesante, pero tenemos un otro otro. Muchas veces tenemos documentos y no lo vemos. ¿Vos han tenido la letra de los maestros actuales? ¿Cierto? No sé cómo quisiera leír, sino que muchas veces todos los maestros. ¡Gracias!